Y Rey, a eso quizás entonces se debe a que, habiendo tenido tanta aceptación y tanto éxito en aquel LP famoso que hiciste de jazz para Atlantic, quizás ese fue un motivo que te inspiró a regresar nuevamente a la música latina, o fue simplemente un experimento que quisiste hacer? No, fue un experimento que no trabajó, Carmen. A mí, la verdad es la verdad. Ellos no sabían cómo dirigir mi carrera musical, yo no sabía cómo presentarles nuestra música sin tener que hacer ciertos cambios y entregarles ciertos valores nuestros para que ellos pudieran poner un ambiente que la música pudiera tener más aceptación. Así es que no tenía ni la audiencia americana, ni la audiencia latina, porque la música no era tan americana ni era tan latina. Y cuando uno a veces trata de complacer al público entero, lo que hace es que le niega al público entero lo que uno quiere hacer musicalmente. Como dice el viejo dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Exacto. Así es que redescubrir lo que es una cosa básica y lógica, que tú tienes tu base de fuerza, que es tu gente, tu público, tu música, quédate ahí. Que si algo pasa, va a pasar con lo tuyo, no con lo que no es tuyo. Eventualmente ha venido el americano y el europeo a escuchar a mi música en su forma pura. Y ya para concluir, porque sé que estamos interrumpiendo tu ensayo y que los muchachos están aquí desesperados por tomar el audio y todo lo demás. ¿Cuál es tu aspiración máxima como músico, como Rey Barreto, como precursor de un estilo, como el hombre que ha luchado contra viento y marea para sostenerse, para abrirse un camino y para abrirse un nombre? Porque no solamente el problema es tener el nombre, el problema es sostenerlo. Y Rey Barreto ha demostrado que le hicieron unos cuantos golpes de Estado, que le rompieron su orquesta, que le traicionaron. Y el hombre ahí, y el hombre se levantó y el hombre demostró que era Rey Barreto. La palabra traición yo creo que fue un poquito fuerte, porque yo considero, a mí, perdón, la amargura que yo tenía de esa época cuando pasó eso, ya se me ha pasado. Los muchachos tenían derecho de superarse si lo pudieran hacer. Cualquier tiene ese derecho. Es verdad. La cuestión es cómo hacerlo. Hacerlo en una forma honorable o hacerlo en una forma... Hacerlo de frente. Exacto. La herida fue, que fue una cosa que no fue al aire libre, claro. Pero que yo entendiendo la frustración de músico talentoso y ambicioso, la ambición no se puede negar. Yo tengo ambición. Mi ambición, me lo preguntaste ahora, mi ambición es poner esta orquesta más caliente todavía, poder llevar la orquesta en los ambientes mutuos de la música latina, de la música de jazz. Porque hay una interrelación que, como ya el jazz están usando los ritmos latinos tanto, están dispuestos a aceptar la música en su forma pura. Mi ambición es ser lo mejor cuando se habla de la música latina y cuando se habla de la jazz. Que digan que Ray Barreto representa lo mejor de ese género. Si yo puedo mantener esa imagen y puedo convencerle al público que sí, Ray Barreto es el mejor, que la orquesta es lo mejor. No hay nada más que hablar. Y eso es lo que has logrado hacer y muchas gracias. No sé todavía, Camila, pero lo estamos luchando. Yo creo que sí. Yo creo que te hemos visto durante todos estos años luchar por eso y yo creo que sí, que lo has logrado mantener y que vas a seguir haciéndolo porque te sobra talento. Y sobre todo, has demostrado, yo creo que a todos los compañeros que te conocemos hace muchos años que eres un excelente ser humano. Y las personas cuando son buenas tienen deseos y tienen deseos de triunfar y tienen el talento para hacerlo, tienen que lograrlo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Ray Barreto. Gracias a los muchachos que también le hemos interrumpido y gracias a las facilidades que nos han dado aquí. Espero que en una oportunidad podamos estar juntos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.